¿Papá nos había enseñado muchas cosas a los dos? Sobre todo una. Los hombres buenos se definen por sus decisiones. Logan y yo tuvimos que tomar una decisión, una promesa. A los Ghosts caídos ante nosotros, a papá. Nos enfrentaremos a Rorky y lo detendremos. Cueste lo que cueste. Por favor, elevador. Seguro el curso. Asegure la carga y los suministros. Dígale que vamos a por él. Puede decírmelo en persona. ¡Está acabado, Rork! Acabémoslo. Icarus parece tener el control de las barras. Ya solo nos queda Rork. ¡Vamos! 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 Este mareo este... ¡Vaya, vay, vay, vay! ¡Vamos! ¡Llegaremos más rápido por los tejados! ¿Por el tejado? ¿Cómo es eso? ¡Digo miedo! ¡Helicóptero recobierto! ¡No por los tortillanos! ¡Poventero! ¡Sin balas! ¡Sin balas! ¡No está derribado! ¡Vamos! ¡Al suelo! ¿Y yo? ¿Se me están poniendo a mí? ¿Qué quieres que haga? ¡Está bien! ¡A ver! ¡Sigamos! ¡Helicópteros al comienzo! ¡Estamos los tortillanos! ¡Buen tiro! ¡Está derribado! ¡Vamos! ¡Al suelo! ¡Helicópteros al comienzo! ¡Helicópteros al comienzo! ¡Helicópteros al comienzo! ¡Helicópteros al comienzo! ¡No podemos detenernos! ¡No podemos detener los tortillanos! ¡No podemos detener los tortillanos! ¡No podemos detener los tortillanos! ¡Gracias! ¿Puede repetir lo que ha dicho? ¡Ya sabe, Merrick! ¡Cuando diga hack que mate, ataque el tren! No podemos arriesgarnos, Logan. Incluso si fallamos, Rourke muere. Vale. ¡Tres, dos, uno! ¡Suéltela! ¡Suéltela ya! ¡Ahora! ¡No puedes ganar! ¡Se acabó! ¡Jaquemate! ¡Jaquemate confirmado! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha hecho? ¡Oh, perdido! ¡Se acabó! ¡Mierda, hijo! ¡Dios! ¡Aquemate, niño! ¡No, niña! ¡No! ¡Logas, toma! no no me ha dado un tiro no no ¡Gracias! 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 ¡Muerto! ¡Está muerto! ¡Recibido! ¡La aceleración está en retirada! ¡El resto de la carga va camino de acabar el trabajo! ¡Aguanten! ¡Reconocimiento lo recogerán! ¡Estoy orgulloso de verlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Middy War! ¡Nave Sword! ¡Raven Sword War! No era Raven Sword War, se llamaba antes o algo así ¡Gracias! ¡Appueille al final! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren lo que ha hecho Es bueno Habría sido un Ghost cojonudo Pero eso no va a suceder No va a quedar ningún Ghost Vamos a destruirlos juntos Y por aquí este juego necesita una continuación Esto se queda así y no se queda porque tiene que quedar así Esto necesitamos una continuación urgentemente